no que paso patrón como esta? bien y usted? bien bien oye yo y mis trabajadores queremos trabajar tiene trabajo? tengo un trabajo que necesita un crew para cortar fierro con la torsa ok lo necesito acabado lo mas pronto posible porque tengo trabajo no se pendejen ok patrón ok bye ok vatos ya hablé con el patrón y vamos a cortar el fierro ok necesito que pongan atención porque yo soy el foreman de ustedes ok yo se como mi padre me enseño como usar la torsa tengo 5 años de experiencia estas seguro? estas seguro wey que sabes cortar el fierro? porque no te miendes que sabes cortar el fierro wey estas seguro? si esta bien nomas ten cuidado te dije que yo lo hago pendejo ok otro trabajo que tienes que ir a un trabajo del puente y ese trabajo lo necesito arreglado bien no chingares y media como tenis para la pinche cola no le ven a quedar adrián ok patrón está bien así lo hacemos ok vatos ahora vamos a trabajar en este puente yo lo voy a hacer yo lo voy a hacer no quiero que se andan pendejeando o esté en el pinche celular yo lo voy a hacer me escucharon? patrón adrián adrián deja yo lo hago tengo 10 años de experiencia de eso no wey porque casi en el otro trabajo casi nos corren por tu pinche culpa cabrón andale la gente falla ok está bien no más ten mucho cuidado cabrón y 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 If you liked the video go ahead and give it a thumbs up and make sure you hit that subscribe button. Make sure you turn on the notifications. I'm sorry. I started. Make sure you turn on the notifications for you not to miss another single video. Thank you for watching. Peace out.